¿Quién clasifica? ¿Quién clasifica? Depende de ustedes. 3, 2, 1, ¡Talanto! ¡Ahora! 3, 2, 1, ¡Talanto! 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 4, 2, 1, ¡Talanto! 3, 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 2, 1, ¡Talanto! 4, 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 2, 1, ¡Talanto! 5, 2, 1, ¡Talanto! que demuestran, pero yo los noté muy agotados, sin embargo tengo que elogiar a la bailarina que esta vez me fue el punto de atención, se la notó un poquito mejor que las anteriores presentaciones, así que muchas felicidades para ella por lo demás esta es mi nota. Ok, 20, atención 20 con ese 7, Manolo Hola Ronald, ¿qué tal? Adelante por favor Bueno querido Pablo, muy buenas tardes y primero felicidades al grupo coincido perfectamente en lo que respecta a la personificación y puesta en escena y vestuario, sin embargo, por parte de un bailarín he advertido demasiados errores, yo soy bailarín, en algún momento es injusto la falta de ensayo en un bailarín, sin embargo, pues hay que ensayar más, ha faltado fuerza en algún, muchos, muchos errores aparte de un bailarín, lo siento mucho chicos, apenas aprobado. 20 puntos, atención, se viene un 6, 26 26, Jimena por favor Chicos, a mi me encantó y ustedes merecen un 10 10 36 puntos, sube el promedio tremendamente con ese 10 36 para Mitahori el total de la votación del jurado 36 puntos que resumen la presentación de Mitahori vamos al cuadro Atención, en este momento primer lugar, Mitahori 1117, segundo lugar Cool Dance, 1050 muy cerca tercer lugar, Presea vamos Presea que se está quedando, vamos La Paz 896, vamos que Presea tiene tiempo, tienen 20 minutos todavía, 23 minutos exactamente por delante para votar no lo olviden, primer lugar 1118, 1120 segundo lugar, 1053 muy cerca tercero, Presea con 899 avanzando muy bien, excelente votación, 1, 2 y 3 vamos mucha fuerza y ahora sí